Llegó el momento de hablar de fútbol en esta edición. Y por eso está Pablo Tiburzi. Pablo, bienvenido. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, porque entramos en la recta final del campeonato y no se pueden perder puntos, está claro, ¿no? Y mucho menos el puntero. Es cierto que Newell depende de sí mismo, pero haber perdido el clásico y ahora de local empatar con un diezmado Godoy Cruz que le faltaban tres jugadores expulsados ante Boca Juniors, bueno, uno creía que Newell lo iba a pasar por encima. En realidad lo pasó por encima, pero enfrente hay un arquero que se llamó Jorge Carranza, gran responsable de este empate uno a uno. Todo empezaba como lo marcó Newell durante el campeonato. Jugada de Maxi Rodríguez, se escapa casco sobre la izquierda y Orzán, el chaqueño de cabeza. Solo seis minutos. Bueno, todos pronosticábamos una goleada. Si se abrió el arco tan rápido con los problemas defensivos de Godoy Cruz de los últimos partidos, con la contundencia de Newell, con una jugada preparadísima y repetida, sin embargo, llegó el empate de Godoy Cruz a través de un rebote. Fernández fue el último, por eso lo festeja de esta manera, el uno a uno. Después, todo de Newell's. Todo, absolutamente, las posiciones, dueño del campo, de la pelota, de las ocasiones. Pero Jorge Carranza, ex arquero de Instituto, también de buena actuación en Atlético de Rafaela, mucho mejor en Ferrocarril Oeste, llegó a este Godoy Cruz en silencio para transformarse en este hombre. En el hombre fundamental para atajarse absolutamente todo. También bajó las líneas Palermo, hizo dos de cuatro, y allí es muy difícil entrar. Pero con esta actuación de Carranza podía estar hasta las tres de la mañana Newell's que seguía atajando. Que seguía atajando. Bueno, así está el puntero, con 27 unidades, 24 Boca, que ganó, como decíamos, ya vamos a repasar el triunfo de Boca en la bombonera, a tres puntos. A cuatro está San Lorenzo, 23. Todavía resta un partido. Se devisó en siete, Arsenal tendrá la oportunidad de acercarse. Pero Newell's está perdiendo no solo las oportunidades frente al arco, como fue de Godoy Cruz, sino puntos en este torneo, y eso cuesta y caro.